Música 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 Sus esculturas remito, para llegar a buen fin, vaya retrato bonito, que le puso loco aquí, vaya retrato bonito, que le puso loco aquí. Vaya retrato bonito, que le puso loco aquí, y ahora mismo lo estoy viendo, en mi vida yo lo entiendo, pero que le puso loco aquí, vaya retrato bonito, que le puso loco aquí. ¡Vaya retrato bonito, que le puso loco aquí, vaya 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 retrato bonito, que le puso loco aquí, A los viejos de campelos, está bañando la rata, a los viejos de campelos, está bañando la rata. Porque eras un artista, pero era un mejor amigo, y es que eres de un militar, que debes tocar conmigo. Que eres de un militar, que debes tocar conmigo. Que eres de un militar, que debes tocar conmigo. Que el paco se manifiesta, que enmigo el sol ya se ataca. Que en el cielo ya hay mierda, al compadre sazonada. Que eres de un militar, al compadre sazonada. Te quiero cantar, arrojate la rata, al compadre sazonada. Y al compadre sazonada.. Y ahora te quiero cantar, Tengo un gran abierto, y me acabo de acordar, Melt Apply fue en el invierno, que seria el tratamiento controlado. El final del nacimiento Que me acabo de adorar El final del nacimiento Fuiste muy buen compañero De este grande corazón Y en este bar del cartero Fuiste mi buena vida Y en este bar del cartero Fuiste muy buen adicción Y en este bar del cartero Fuiste muy buen adicción No habrás persona sencilla Como tanto has sido tú Y para tu prestadilla Elegías del menú Elegías del menú Elegías del menú A la hora morirá Elegías del menú De ese es el chollo reflejo Que venía del fiabero Porque encargaba un conejo Para sumarse los dedos ¡Oye! 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 Para sumarse los dedos Y en este bar del cartero ¡Oye! ¡Oye! Para sumarse los dedos Y en este bar del cartero ¡Oye! Para sumarse los dedos Los ratos de diversión, nunca los olvidaremos. Los ratos de diversión, nunca los olvidaremos. Los ratos de diversión, nunca los olvidaremos. Conmigo el solo de Paco, como ahora mismo es el cast. ¡Ole! Yo le he cantado a Paco, no lo podemos olvidar. Yo le he cantado a Paco, no lo podemos olvidar. Yo le he cantado a Paco, no lo podemos olvidar. ¡Qué alegría cuando supe que ese jecho se aportilla! ¡Y aquí viene Guadalupe, llorándote tu marina! ¡Y aquí viene Guadalupe, llorándote tu marina! ¡Y aquí viene Guadalupe, llorándote tu marina! ¡Pidiendo la bendición! ¡Ale! ¡Voy! ¡Pidiendo la bendición! ¡Pidiendo la bendición! Pidiendo la bendición! ¡Vamos! ¡Vamos!